hola hola a todos me llamo nati bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y día guay nati desi como podéis ver hoy vamos a hacer estos preciosos anillos son súper bonitos muy elegantes y muy fáciles de hacer para que los hagáis para vuestros familiares amigos o para vosotros mismos es como os he dicho muy fácil de hacer está hecho con perlitas de cristal checo tupis de sbaroski o también de cristal checo y rocaya miyuki de dos tamaños del tamaño 8 0 y 11 0 y bueno pues nada más empezamos con el tutorial voy a comentar tengo la aguja enhebrada con un metro y medio de hilo y más o menos tengo aquí el material que voy a hacer para hacer el anillo exactamente igual que este con la perlita en color rojo en lugar de color azul y mirar vamos a enfilar una rocalla de tres milímetros ya veis que estas dos son un poquito más grandes que estas pequeñas porque la perlita tiene el agujero muy grande tenerlo en cuenta cuando vayáis a utilizar cuentas y si pusiera estas al lado del agujero pues se meterían dentro y no las veríamos así que enfilamos una de tres milímetros tupi dos pequeñas tupi dos pequeñas tupi y la otra rocalla de tres milímetros esta es la serie rocalla de tres tupi rocalla de dos milímetros tupi rocalla de dos milímetros tupi y rocalla de tres milímetros llevamos al final del hilo cogemos la perlita que va a ir en el centro metemos por el agujerito llevamos al final del hilo dejamos un poquito para luego el remate aquí vamos a hacer como un circulito de esta manera y vamos a volver a pasar de nuevo por todas las cuentas y pasamos de nuevo por la perlita tiramos del hilo así con mucho cuidado para que nos quede las cuentas en su sitio y así me quedaría como podéis ver es precioso precioso este anillo y ahora mirar vamos a hacer la siguiente serie vamos a enfilar tupi dos rocallas tupi dos rocallas tupi y tupi esta es la serie tupi dos rocallas tupi dos rocallas y tupi metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la perlita del centro y ahora mirar vamos a volver a pasar por las cuentas pero por todas para unir las de este lado con las de este otro vale una vez que hemos pasado por todas las cuentas mirar vamos a volver a pasar de nuevo por la perlita del centro para que se me junte con el hilo del principio aquí vamos a hacer tres nudos bueno la pieza central perdón la pieza central ya estaría terminada como podéis ver ahora que vamos a terminar voy a pasar por este tupi las dos siguientes rocallas y el siguiente tupi este trocito de hilo todavía no lo cortéis este que luego le vamos a volver a usar para volver a rematar la tira del anillo pasamos a las dos siguientes rocallas y al siguiente tupi que es de donde me va a salir la tira del anillo y vamos a enfilar seis rocallas metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo del tupi pasamos a las dos siguientes rocallas bueno y ahora en la tira del anillo la vamos a trabajar a punto de espiga yo a mí me parece que la tira queda mucho más fina y bueno mucho más elegante y delicada vale vamos a enfilar dos rocallas y mirad voy a meter la aguja por el lado contrario de estas dos rocallas dejamos que se abran estas dos que acabo de poner y vamos a meter la aguja así en esta dirección por la primera y ahora sí trabajo trabajamos el punto de espiga enfilamos dos rocallas metemos la aguja por la rocalla que tenemos justo al lado veis que el hilo me sale de esta rocalla pues ahora metemos la aguja por la que tenemos justo al lado y por la siguiente tiramos así quedaría como podéis ver queda súper bonito enfilamos dos rocallas metemos la aguja por la que tenemos justo al lado el hilo me sale de esta rocalla pues metemos la aguja por la que tenemos justo al lado y por la siguiente bueno pues este paso es el que tenemos que ir haciendo todo el tiempo hasta que tengamos el largo del contorno del dedito donde queremos que vaya el anillo yo voy a terminarlo y ahora vengo una vez hemos hecho el largo que necesitamos para el contorno de nuestro dedito simplemente lo medimos así de esta manera veis aquí nos quedaría cerradito ahora que es lo que vamos a hacer hemos empezado haciendo la tira como podéis ver en este tupi para cerrar la tira tenemos que unirlo al tupi que nos queda justo enfrente y mirad vamos a enfilar dos rocallas el hilo me sale por este lado de la rocalla pues metemos la aguja por el tupi que por el mismo lado veis de este lado y de ese otro así en el sentido contrario al cerrar queda perfecto enfilamos dos rocallas metemos la aguja por la rocalla que tenemos justo al lado veis que hemos empezado por esta otra a ver que lo separó para que lo veáis y digamos que haríamos como una especie de círculo para en el momento que tiramos nos quedaría todo pues bien cerradito pasamos de nuevo por las cuentas ya sabéis que esto siempre es muy muy importante sé que soy muy pesada pero es que los trabajos quedan muy distintos porque nos quedan todas las cuentas en su sitio y bueno pues todo mucho con mucha mejor presencia bueno como podéis ver la anilla no está mal pero yo lo que voy a hacer es volver a pasar de nuevo por estas cuentas es muy fácil para que esta anilla pues me quede todavía aún más rígida vale primero pasamos por un lado y luego por el otro y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Así que vamos pasando así, de esta manera, entre las cuentas, siempre, por supuesto, en la misma dirección del hilo, siempre, siempre. Y aquí pasamos por la perlita del centro, perdón, y aquí ya sí juntamos los dos hilos, ¿veis? Que ya están. Y volvemos a hacer tres nuditos. Lo llevamos un poquito por la parte posterior del anillo, cortamos el exceso dejando un poquito. Y ahora aquí cogemos un mechero y con la parte azul de la llama lo quemamos. Y ya estaría. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Ya veis que anillos tan preciosos, tan fáciles de hacer, súper elegantes, para hacer y regalar esta Navidad. Nada más por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. ¡Adiós!